Tú me matas, yo muero, tus labios rocos, vengo, vengo, veneno, yo me matas, yo muero, tus labios rocos, vengo, vengo. Antonio, te ve muy solo. Bueno, así es la vida. ¿No te has acompañado nadie? Sí, mi sobrino Juan y el piraña, ¿no? No estás tan solo. No estoy tan solo. Mejor percusión, dice, ¿qué hay? De todo. ¿Cómo pasáis la noche buena, las fiestas, en realidad, la gente gitana? Hombre, yo creo que la gente gitana es igual que todo el mundo, ¿no? En España, lo que pasa es que nosotros... Tenés una alegría diferente, como más su vida. Como que estos días los vemos muy... le damos gracias a Dios de lo poco que tenemos, de lo mucho que tengamos. Intentar estar bien y dar felicidad y... Y cantar y bailar, que allí se han quedado cantando y bailando y nosotros nos hemos venido aquí para cantar. Hablando de cantando y bailando, Loli me ha dicho que me va a ayudar a hacer un... Que él quiere que le hagamos lo que hacemos en casa cuando estamos de noche buena. Pero aquí, para que lo vea todo el mundo. Venga, pues venga, vámonos para allá. Venga, niño, venirse. Pero primero, primero... Venga para allá. Primero, primero, me vais a dejar que os cante yo una... Para ponernos en ambiente. Para ponernos en ambiente a mi aire, ¿no? Exactamente. Vamos a ver. Jesús. Jesús. Emprendieron su viaje, la Virgen y San José, según costumbre tenía de empadronarse en Belén. La Virgen va en cinta, larga es la jornada. Vamos a ayudar, vamos a ayudarla, que ya irá a cansar. Llegaron a la ciudad y fue para desconsuelo, porque no encuentran posada estos pobres forasteros. Pastores, venimos, pastores llegan, adorar al niño, adorar al niño que va a nacer ya. San José, pidele a un mitad, aunque sean un pajar, por estar la noche fría y no poder caminar. Pastores, venimos, pastores llegan, adorar al niño, adorar al niño que va a nacer ya. Salieron de la ciudad los campos a recorrer, porque un posado el infame no los quiere recoger. Allá en refugio, María y José, en un pobre estado, en un pobre estado, un portal de Belén. A las doce menos cuarto, San José fue a buscar leña, para abrigar a la Virgen, porque de frío se llena. Cuando San José, encendió la luz, se encontró nacido, se encontró nacido al niño Jesús. San José, llora de gozo y de esta suerte decía, cuando he merecido yo ser esposo de María. ¡Apapá! ¡Apá! Pastores, venimos, pastores llegan, adoran al niño, adoran al niño que ha nacido ya. A tu bendita madre, victoria, gloria recién nacido, gloria. A tu bendita madre, victoria, gloria recién nacido, gloria. He aprobado, Loli. Totalmente, vamos, aprobado, dice, con sobresaliente. Ya me hubiera gustado a mí aprobar así los exámenes en la escuela. Bueno, y ahora nosotros te lo vamos... A vuestro aire. Eso es, como nosotros lo hacemos, como lo estábamos haciendo allí, te lo hemos traído aquí para darte una pinza ley, una pinza ley... ¿Cómo se dice eso? Una pincelada. Eso. Vamos allá.